¿Cómo consultar tu historia laboral? Ingresa en www.anses.gov.ar Hace clic en el botón Mi ANSES Ingresa con tu cuil y clave de la seguridad social En el menú, elegí la opción Trabajo Selecciona la opción Consultar Historia Laboral Ahora vas a poder consultar el detalle de tus aportes ¡Listo! Vas a poder seleccionar la información que quieras imprimir o guardar en tu celular, tablet o computadora Recordá que si todos tus aportes se encuentran registrados y cumplís los requisitos necesarios vas a poder iniciar el trámite de tu jubilación